Recuerda que para acceder al descuento en agua, luz, telefonía fija e internet, es necesario que el servicio esté a nombre de la persona con discapacidad o de su representante legal. Si arriendas, debes presentar el contrato debidamente legalizado. El descuento aplica a un solo medidor, una línea de teléfono y un plan de internet. Aplica únicamente para la casa en donde vive la persona con discapacidad permanentemente y en el caso de tratarse de personas jurídicas, asociaciones y fundaciones avaladas por el MIES, tendrán un descuento del 50% en telefonía fija y agua potable. Sin embargo, este descuento no podrá exceder el 25% del salario básico unificado. Recuerda que en caso de requerir algún trámite notarial, este será gratuito. Infórmate, necesitas saberlo. Ecuador ama la vida. Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades.